La Junta Directiva de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio decidió cancelar la versión 35 del Festival de Acordiones del Río Grande de la Magdalena que debería realizarse del 8 al 11 de octubre de este año. Pues con este panorama, la Junta Directiva de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, que es la entidad que desde hace 34 años viene organizando este certamen en nuestra ciudad, decidió cancelar la versión 35 del Festival de Acordiones del Río Grande de la Magdalena, que debería realizarse del 8 al 11 de octubre y iba en la versión Rey de Reyes de Acordión Profesional, que es su tercera versión, y la primera versión en Rey de Reyes en Cancio Vinaísta. Cuando las circunstancias lo ameriten se dará a conocer la nueva fecha de este certamen artístico-cultural que se realiza de Barranca Bermeja desde hace 34 años. Como lo decimos en nuestro comunicado, pues cuando las circunstancias lo ameriten daremos a conocer la fecha de este certamen que en Barranca Bermeja le ha hecho a través de todos estos años un gran aporte al desarrollo de la cultura de la música vallenata. Por último, la Junta Directiva expresa su solidaridad a los colombianos que han perdido familiares y a los que permanecen aún recluidas en clínicas y hospitales víctimas del virus COVID-19. Gracias. Gracias.